¿Quieren ver una vez más como los medios de comunicación manipulan el caso de Devan y Escobar a favor de Movimiento Ciudadano y Morena? Y de paso, siguiendo la corriente a nuestro personaje Don Macabro y a sus fantasías. Esto con la finalidad principal de ponerle a Samuel García una fiscalía a modo, para que él pueda decidir a quién sí se investiga y a quién no. Escuchemos este ejemplo. Dice, Dice, a diferencia del dictamen estatal. Sin embargo, en ningún momento la fiscalía estatal mencionó que Devani perdiera la vida por haberse ahogado. Y contrario al dictamen que hizo un particular, se descartó que hubiera violencia sexual. Ahora, en lo que tiene que ver con la violencia, el único individuo que puso insinuar tal cosa fue nuestro ilustre personaje Don Macabro. Quien trató de meter en el inconsciente colectivo la idea de que unos siniestros sujetos habían ultrajado a la pobre Devani y le habían arrebatado la vida. Pero tal hipótesis no se sostuvo ni ante la comisión que conformó nuestro cabecita de algodón para la búsqueda de la verdad y la justicia. Ni tampoco ante la Fiscalía General de la República. Únicamente quedaron como como meras patrañas de nuestro personaje Don Macabro. Sigamos escuchando esto. De acuerdo con este expediente, la joven tenía de tres a cinco días de fallecida al momento de su localización. En septiembre, cinco meses después del hallazgo, el gobierno federal atrajo formalmente el caso para investigarlo como feminicidio. Por lo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León entregó a la Fiscalía General de la República 20 tomos con los distintos indicios, peritajes y opiniones de expertos en el caso ocurrido en abril. En este caso se han realizado más de 300 entrevistas y casi 200 intervenciones anexadas a los expedientes a nivel local y nacional. Mientras tanto, en la investigación que se sigue a nivel local, en enero una juez vinculó a proceso a dos empleadas del motel que durante la investigación dijeron a las autoridades que las cámaras del inmueble no funcionaban. Aunque posteriormente, al catear sus domicilios, se encontraron los videos en memorias USB. Y aquí tenemos el principal ejemplo de la manipulación y la falsedad de información presentada. En ningún momento se ha mencionado que haya sido encontrada evidencia en la casa de las empleadas del motel Nueva Castilla. Ahora, aquí mencionan que los videos se encontraban en memorias USB y que esto ocurrió en el mes de enero. ¿Cuánto tiempo tiene que se hicieron públicos los videos en los cuales Devaney Escobar entra corriendo al motel en donde se alcanza a ver asomándose por una de las puertas del motel Nueva Castilla? Así que esta información es completamente falsa, ya que lo que se entregó a la Fiscalía fueron los DVR, es decir, los dispositivos que graban y almacenan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del motel. Estos DVR fueron en su momento proporcionados a la Fiscalía General de Nuevo León. Después los ocupó también la comisión que conformó nuestro cabecita de algodón para el esclarecimiento del caso de Devaney Escobar. Y posteriormente se los pasaron a la Fiscalía General de la República. Nada que ver con la información que mencionó Telediario Monterrey. Con esto se puede evidenciar que Telediario Monterrey ha manipulado la información. Como si Samuel García, Movimiento Ciudadano o incluso hasta Morena les estuviera pagando para lograr el objetivo principal. Ponerle una Fiscalía a modo a Samuel García para que pueda decidir a quién sí se investiga y a quién no. Esta es la razón por la que muchas personas han creído las afirmaciones sin sustento de Don Macabro, quien pretende desacreditar el trabajo científico presentado. Bien, esto es Master Análisis, obviamente al estilo de un gran máster. Ya saben, dejen su me gusta, compartan el video, dejen su comentario. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.